Rosalía y The Weeknd estrenarán bachata titulada La Fama. Una bachatica que le pegó el saborcito de aquí. Señores, la cantante española Rosalía y The Weeknd estrenará nuevo tema ritmo de bachata titulado La Fama. El tema se estrenará el próximo jueves y será el cebo de su tercer álbum, cuyo lanzamiento anunció el pasado 2 de octubre y que llegará a nuestros oídos en el 2022. Acompañando a la catalana en este tema estará la artista The Weeknd, en la voz de éxitos como Save Your Tears. A pesar de que muchas de las influencias de la cantante conocida por canciones como Malamente o Billionaria provienen del flamenco, parece ser que con este tema se está adentrando en el mundo de nuevos ritmos latinos, en este caso, la bachata. Además, otra novedad de este chingo es que el artista estadounidense Adele McEnoy-Testphile de The Weeknd suele hacer temas en rhythm and blues o dance en inglés. También aparece cantando en español, siendo este su debut poniéndole voz a una canción en castellano. Ambos artistas han compartido en sus redes sociales el trailer de esta nueva canción para anunciar la fecha de estreno. La catalana publicó el trailer de Fama, acompañado de un emoji en un corazón vendado, mientras que The Weeknd decidió lucir sus conocimientos del castellano. Al escribir, prepárate para el retorno del fin de semana, haciendo una traducción literal de su nombre artístico. Esta es la segunda vez que estos dos artistas se juntan en una canción. Ambos colaboraron en el remix de Blinden Lights en el 2020, que se convirtió en el hit mundial y que actualmente cuenta con 44 millones de visitas en YouTube. Señores, no tenemos ahí la cancioncita. Vamos a ver si lo tenemos. Mira, ese tweet, ¿verdad? Sí, ahí fue con él, yo como el adelantito, donde ella hizo un capture de su playlist de bachata, de Spotify, donde están canciones de Mochi y Alessandra, tu carta llegan de Ramón Torres y de Aventura por Igual. Ay, 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 vamos a ver el trailer de este videíto. Ay, ay, quiero que salga el once. El once de qué mes. De este mes. Tú te vas. Tú te vas. Tú te vas. Tú te vas, Villalón. Es que este género dominicano, o sea, que no solamente son los dominicanos que se atreven con la vez, también artistas de la talla mundial. Permiso, permiso. Como Rosalía. Que lo interrumpa, Jesús, Aní, Villalón. Ponme una chatica para que el hombre es de un ching. Una chatica para que el hombre es de... Y váyanlo bien, no con los brazos. No, no, no con la camisita para que lo bailes bien. La canción, dame el favor, para ponerlo ahí. Vamos. No quiere bailar. Aquí tú tienes que aprender a bailar. Oye, bailé, Camila. Pero está hablando de que dembow, de qué. Como dembow. Como Rochi. Eso no se baila, ¿sí? Mira, mira, siempre viene una pregunta, ¿verdad? Con estos artistas internacionales de inglés, ¿verdad? Y siempre preguntan, ¿y ellos sabrán de qué es lo que canta en español? Bueno, yo espero... Pero The Weeknd no va a cantar en español. The Weeknd va a cantar en español, ¿eh? ¿Ahora es parejo? ¿Aunque sea de parejo? Aunque sea machucado, The Weeknd va a hablar español con ese tema. Parado, parado, parado. ¿Cómo va a ir parado? No, no, no. ¿Qué va a seguir con él? Yo no puedo salir. El hombre que no baila, que baila la mujer, ¿eh? Ay. Pero yo dije que no voy a bailar, pero ahorita... Ay, ay, ay. Ay, ay, oye lo que dice el público. Here we go. No, no.